El fútbol argentino está representado por los cracks que nacieron en Los Potreros, el lugar que marcó la identidad de este deporte. Pero como toda práctica social, su crecimiento lo llevó a ser mucho más que un juego maravilloso. También lo convirtió en un espejo de los cambios políticos y sociales que existieron en el país, reproducidos en los estadios, en los equipos y en los hinchas. Yo creo que la gente es exitista y solamente vive de los tributos. Estoy convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol así, alegre como el que pueda. La historia no puede interpretarse si desconoce al fútbol como actor principal de la cultura popular. La historia es fútbol porque el fútbol es historia. Solamente esa determinación que la toma el dirigente, yo a Racing lo dirijo en primera, en segunda o en tercera, donde sea. El comienzo de la década del 80 estuvo marcado por la acentuada decadencia de algunos clubes, sucumbidos por una diligencia no acorde a la grandeza de los mismos. San Lorenzo y Racing lo pagarían con el descenso. En paralelo se formaban equipos que quedarían en la memoria colectiva, con jugadores destacados por su enorme talento. ¿Acaso fueron los 80 la última época en la que se jugó un fútbol que no despreciaba la belleza, sino que la asumía como parte central del juego? En 1904, en la histórica Avenida de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, los empleados de una tienda llamada A la Ciudad de Londres, habían formado Maipo Banfield. Los trabajadores de menor edad de la institución pagaban su cuota social, pero no les daban derecho a jugar en los desafíos que hacían con otras tiendas. Esta situación provocó que estos jóvenes, todos entre 14 y 17 años, se reunieran en el antiguo Bar Victoria, en Hipólito Yrigoyen y Bolívar, y aprovechando la marginación de los cadetes de otras tiendas del centro, formaran otro club desligado de los negocios donde trabajaban. Ese fue el nacimiento de Independiente Fútbol Club. La camiseta, que en los inicios era azul con vivos blancos, mutó a roja cuando su primer presidente, Aristides Langone, vio jugar al Nottingham Forest durante 1905 en Buenos Aires. Desde el comienzo del profesionalismo, el rojo adquirió una identidad, caracterizada por un fútbol de juego corto y gambeta, que se transmitió en los años hasta la llegada de la mística copera de los 60, pero que se acentuó con la aparición de un jugador que fue sinónimo del club, como nunca nadie antes ni después. La gente, cuando mira, va jugando también, va descifrando. Pásala acá, pásala allá, pásala allá. Pero cuando le agarraba el bocha, la gente no sabía qué iba a hacer. Entonces fue el jugador con más coraje que yo vi, porque siendo tan chico, tan liviano, y con las patadas que le tiraban, tampoco lo agarraban. Y él seguía encarando. Yo, antes de recibir la pelota, ya lo tenía en la cabeza a él para asistirlo. Y lo tenía que asistir de tal manera que la pelota le llegara bien, al pie, adelante, para iniciar la jugada, no que la tuviese que parar. Si se la entregaba mal, me miraba con cara de decir, ¿cómo me la estás dando? Me acuerdo de una crónica de un periodista de Estados Unidos sobre Lola Flores, que decía, no sabe bailar, no sabe cantar, no se sabe mover en el escenario, pero por favor, no se la pierdan. Bueno, pues de Bochini se podía decir algo parecido. Le pega mal a la pelota, corre lento, no es fuerte. Ahora, cuando tiene la pelota en los pies, prepárese porque puede ocurrir cualquier cosa. Bochini jugó entre 1972 y 1991, solo en Independiente. Consiguió 13 títulos con 108 goles anotados en 714 partidos y sumó incontables asistencias. Sintetizó una manera de interpretar el fútbol que acompañó a varios equipos de Independiente, incluyendo a su último campeón de América y del mundo. En 81, 82, 83, 84, 85, tuvimos, creo para mí, el mejor equipo que yo integré, porque no solo que ganábamos, sino que jugábamos muy bien y éramos reconocidos en todo el mundo. De los 11 jugadores titulares, los 10 éramos jugadores que habíamos pasado en algún momento por la selección argentina. El partido símbolo para mí fue cuando fuimos aplaudidos por 80.000 personas en Brasil, contra el gremio, cuando le ganamos una final 1-0 de América, que creo que ningún equipo argentino nunca fue aplaudido en Brasil. Por la rivalidad que hay, ellos se reconocen como los mejores del mundo y ese día reconocieron que nosotros éramos mejores que ellos. Y creo que fue algo bárbaro, donde nosotros fuimos calificados con los diarios brasileños, todo casi con 10 puntos. El gasómetro es la pérdida de un monumento histórico de fútbol. El día que me enteré que pasaba a mano de un supermercado y que San Lorenzo se tenía que ir de ahí, lloraba, porque el que lo visitó y que estuvo viendo un partido ahí no se puede olvidar más. Era un estadio democrático, sí. Un estadio pensado para el pueblo, para la gente. Pagues la entrada que pagues, si pagabas una plata lo veías bien. Y si pagabas la entrada más barata, también lo veías bien. Bueno, hoy no lo tenemos más, es una pérdida. La historia se puede reparar, pero el viejo gasómetro no se le puede devolver a la gente. Aunque nunca supo que era su último partido, el ciclón se despidió del gasómetro el 2 de diciembre de 1979 ante Boca. Sumergido en una fuerte crisis económica y presionado por el gobierno militar, vendió los terrenos del Wembley Criollo, un monumento absoluto de la porteñidad. Dos años después, sucedió lo que nadie creyó posible. San Lorenzo se convirtió en el primer grande en descender tras 74 años de vida. Por su parte, Racing, agobiado por el desgobierno, perdió la categoría en 1983. El descenso de San Lorenzo y Racing significaba la caída de dos equipos que habían marcado la identidad del fútbol argentino, pero que denotaban la crisis dirigencial que ensombrecería buena parte de los clubes en esos años. Nunca creímos que lleguéramos a esta situación y hoy nos vemos envueltos, como dice usted, en una tristeza del descenso que un club grande como Racing no lo merece. Tras la guerra de Malvinas y el regreso de la democracia, las instituciones retomaron su curso. Aparecía así una forma renovadora de entender la vida y la cultura. Asomaba nuevas maneras de hacer periodismo, de realizar cine, nuevas alternativas de enfocar las actividades deportivas y una explosión cultural que florecía en paralelo con la imposibilidad de las radios de programar música extranjera luego de la guerra. Se trataba de una generación renovadora que intentaba modificar las viejas estructuras del rock nacional. Soda, Virus, Sumo o los renovados abuelos de la nada se convirtieron en clásicos y dejaron un legado que perdura hasta hoy. Eran los primeros años de la democracia. Era la primavera alfonsinista. El fútbol es como el rock pero peor ahora. Ya no existe más. Racing se va al descenso. La gente se mata. Cuchillos. Estamos en democracia. ¿Qué es lo que más quieren? ¿Qué más quieren? La década del 80 fue la última en la que se jugaron los campeonatos largos de dos ruedas. El éxodo de futbolistas no era masivo. Los equipos locales contaban con tiempo para formar planteles duraderos, respetar el tiempo de maduración de sus cracks y acompañar el trabajo de sus entrenadores. El primer ejemplo fue Ferrocarril Oeste, club en el que brilló el fútbol, pero también una nutrida actividad social que concluyó en una institución declarada modelo por la UNESCO en 1988. La llegada de Gribol en el año 80, que viene de Kimberley y de Mar del Plata, arma un equipo con algunos veteranos, más aquellos jugadores históricos de Ferro. En el 81 fue el animador del campeonato con Boca. En el 82 ya estaba el Beto Márcico para jugar. Y contrató a Miguel Ángel Juárez. Y era un equipo que lo he visto darle bailes a Boca, a Independiente, a Racing, a San Lorenzo. Y el Beto Márcico fue un jugador excepcional. Era un equipo que le generaba un conflicto al menotismo más recalcitrante. Porque a Gribol no le podían decir que era discípulo de Bilardo. Ferro era un equipo que no hacía tiempo, que no tiraba la pelota afuera, que no pegaba. Que tenía la pelota, a veces la tenía sin avanzar y se volvían locos muchos. Fue un equipo bárbaro que se fue manteniendo y se fue desmantelando en la medida que se fueron yendo las grandes figuras. En el Nacional 82, mientras la selección era eliminada en el Mundial de España, Ferro salió campeón invicto. Jugó 22 partidos, ganó 16, empató 6, con 50 goles a favor y 13 en contra. Dos años más tarde consiguió su segundo título en el Nacional de 1984, en el que disputó 14 partidos ganó 8, empató 5 y perdió solo uno, con 21 goles a favor y 9 en contra. Disciplina táctica tenía el gol. Eso es lo que tenía el gol. Después te jugaba con tres delanteros. Pero una vez que votarían la pelota, él te decía que vengas, como pasó también con el flaco Menotti, también te decía lo mismo. Ocupar un lugar para que no te puedan pasar por ahí. Pero no era para nada defensivo, al contrario. Era muy ofensivo porque nosotros teníamos mucha disciplina táctica, pero los partidos a veces los ganábamos por dos o tres goles de diferencia. No me olvido más una anécdota. Ganábamos 1 a 0, peleando en el campeonato. Faltaban tres minutos y creo, no sé qué jugador, fue a buscar la pelota para sacar un lateral despacito, casi como haciendo tiempo. Y Grigol se levantó y dijo, cagón de mierda, anda a buscar y sacar rápido. O sea, te educaba. A la par de los de caballito apareció Estudiantes de la Plata, que ganó dos campeonatos en 1983, en febrero el torneo de primera de 1982 y en junio el Nacional. Estudiantes eran un buen equipo. Bilardo ahí se animó a armar algo con Troviani, con el Bocha Ponce, con Sabela. Troviani, Sabela y Ponce. Eran tres. Tres días. Eran tres días. Todo bien. Y Ruso solito. Ruso era el defensivo. Y después, no, cuando la agarraba a Estudiantes no se sacaba a nadie. Estudiantes especulaba mucho. Hacía un partido siempre muy cortado. Estaba muy bien organizado. Y especulaba y te sacaba diferencia. Empezaban los tres, para acá, para acá, para acá, para acá te volvía loco. Los tres son caños. Tira caño y caño y caño. Todo el día tirando caño. Troviani otra vez. Apareció Trama, devoluciona a Troviani. Buena jugada, sale el arquero, al arco solo. Vale, pegó Troviani. Gol. A Grigol y a Bilardo los unía un mismo padre futbolístico, Osvaldo Subeldía. Estigmatizados como defensivos, Ferro y Estudiantes privilegiaron el orden, complementado con el talento de futbolistas de una calidad irrepetible. Gol de Ferro, Carina. Arranca Maradona. Dejó a tres ya en velocidad. Le pegó Maradona. El fútbol vistoso, más apegado al gusto general de los hinchas, llegó con Argentinos Juniors en 1984. El equipo de la paternal empezó a recoger los frutos de la estabilidad económica sustentada en la venta de Diego Maradona y la brillantez futbolística otorgada por el Club Parque, fuente inagotable de jugadores durante 20 años. Mi viejo fue el que volvió a poner el fútbol en el Club Parque, empezó a hacer el baby football, empezamos a jugar nosotros, yo fui el primer jugador que pasó a Argentinos Juniors en esa época y después siguió. Te aparecieron muchos jugadores, la cantidad de jugadores que aparecieron de la calidad, más que nada. El estilo de Parque siempre fue potenciar al jugador técnico, se trabaja mucho la técnica, se trabaja el jugador. Después de mi papá estuvo Ramón Madoni, que es una persona y un técnico que tiene muy buen ojo para ver jugadores, y era jugar y jugar y técnica y técnica, no había parte física, no había nada de eso. El equipo más importante de la historia del club empezó a forjarse a través de una decisión de su técnico en 1983, Ángel Labruna, que sostenía que las dimensiones de la vieja cancha no favorecían el juego del equipo. ¿A qué ficha se quedan Argentinos Juniors? Hasta el 15 de enero de 1984. ¿Seguro? ¿Por qué no? Angelito murió siendo entrenador del club. Un año después, dirigido por José Yudica, destelló en la Copa Libertadores. Argentino siempre salía a ganar, no le interesaba el adversario. Nosotros nunca fuimos a marcar un jugador. No era un equipo para defender un resultado o ir a marcar un jugador de hombre a hombre. Eso no existía para Argentinos Juniors. Y tampoco existía para mí. Yo que estaba en el banco, cuando íbamos a ganar un acero, todos sabían que se terminaba ahí el partido. Pues ya la pelota no la veía mal, el contrario. Así jugaba ese equipo. Paradójicamente, el partido símbolo de aquel equipo fue una derrota. La de la final intercontinental de 1985, disputada en Tokio con la Juventus. Ese día, sus convicciones futboleras lograron trepar a lo más alto. En esa final, no todos estaban convencidos de que había que jugar de esa manera. Como siempre habíamos jugado. De esa manera llegamos y de esa manera teníamos que jugar. Eso fue lo que más se habló en el momento que teníamos que jugar contra la Juventus. La Juventus era campeón de Europa, era campeón de todo, ¿no? Grandes jugadores. Y argentinos, nosotros íbamos de punto, ¿no? Pero la confianza nuestra y el hecho de saber que le teníamos que jugar de igual a igual, que era la forma nuestra de jugar en cualquier parte del mundo, sabíamos que podíamos ganarle, ¿no? Hoy uno piensa, y ve el partido y dice, ¿por qué no pusimos un defensor más o dos defensores más? Y defendíamos. Por ahí nos hacían dos goles más. Recuerdo que miré el reloj y faltaban nueve minutos. Íbamos ganando. Para mí yo estaba. Por los 90 minutos yo estaba ganando. No estábamos equivocados en lo que estábamos haciendo. Todo lo contrario. Ese empate vino porque ellos también tenían jugadores espectaculares. Especialmente platiníos. En los penales esos son muy difíciles. O cuando vas caminando desde la mitad de la cancha hasta el punto del penal vas pensando, pero en dos millones de cosas, ¿no? Tuve la mala suerte justo de errar el penal, ¿no? Son momentos feos. Son los más feos que hay, la verdad, cuando te toca el radio y después te toca perder, ¿no? No me levantaba el ánimo ninguno por más que me digan que era un partidazo y que hicimos muy buen papel y todo lo que... Nosotros estábamos convencidos que la Copa la traía, ¿no? Nunca pensábamos que íbamos verlo. Atacó el arquero, un bombazo. A tirar Micheplatiní. Llegó a la pelota. Gol. Quedó afuera Argentino Junior por penales. Con Pompido, Gordillo, Saporito y Ruggeri, Montenegro. Enrique, Gallego, Morres y Alfaro. Amuchástegui, Francescoli. Argentino Junior con Vidallé, Villalba, Pavón y Holguín, Domenech. Comiso, Batista, Videla, Castro, Borgi, Hereros. El 26 de enero de 1985 se cruzaron Argentinos y River. En ese famoso encuentro se enfrentaron dos equipos de estilos similares que marcaron la década de los 80. Cada uno con su mejor versión brindó un espectáculo que no se olvidó jamás. Acaso el mejor partido de los últimos 30 años. Y se da un partido que quedó en la memoria de la gente porque Argentino Junior tenía un equipo sumamente atractivo desde lo deportivo, con muy buen juego y River era muy efectivo. Entonces se dio un ida y vuelta donde había goles sumamente lujosos, jugadas de gran vuelo técnico. Ahí sí uno se siente muy feliz de haber participado en ese partido. Mi aparición tal vez produce una forma de juego muy particular que se da en esa delantera que hoy todavía el hincha de River la recuerda, que es esa asociación que se produjo entre Francesco Limorresi. Yo creo que Lenzo hizo 24 goles y yo hice 16, a Muchaster hizo 12. Se transformó en un equipo en concierto también brillo cuando nos asociábamos arriba en velocidad. A River a segundos del campeonato va Enzo Francesco Limorresi le pega a gol! De River Francesco Limorresi! River cargaba con el estigma de no poder ganar la Copa Libertadores. Desde la creación del torneo en 1960 había logrado llegar a dos finales. La primera en 1966 con Peñarol y la segunda, 10 años después, contra Cruzeiro de Brasil. Sería un exfutbolista con fama de atorrante el que con un plantel de estrellas le daría en esos años a River el título que tanto esperaba. ¿Ya pocos se acuerdan que se llama Héctor? El bambino ha reemplazado a Héctor. Estoy leyendo en un pizarro. Orden, disciplina y humildad. Con este plantel podemos quedar en la historia de River. Y quedaron en la historia. Bueno, esas líneas fueron puestas ahí el 21 de septiembre de 1984. Y después puse a ir rumbo al título porque los objetivos que nosotros no habíamos propuesto llegaba el momento de ir rumbo al título. Porque el primero era que el promedio de River y el descenso era muy bajo. Había que levantarlo en 1984. El segundo era armar un plantel competitivo. y el tercer objetivo era ese rumbo al título. Tuvimos la suerte, no, me cedió. Ese equipo tenía una mística con guapos y con tipos que sabían, inteligentes, que sabían cuándo tenían que contragolpear, tenían que jugar y cuándo tenían que defenderse. A pesar de que luego de esa final River obtuvo también por primera vez la Copa Intercontinental, la foto más gloriosa de aquel ciclo es la de Norberto Alonso festejando en la cancha de Boca los dos goles a Hugo Gatti durante el Clásico de la Pelota Naranja. Los medios constantemente salía si River tenía que dar la vuelta o si no la tenía que dar. Me acuerdo que Santilli nos comunica que por orden de la parte política no quería que demos la vuelta olímpica por precaución. Y nosotros agarraba un... Yo digo, vamos, reunión en la habitación del camisón Roger. le dije a mí me van a sacar muerto pero yo voy a dar la vuelta olímpica en la cancha de arriba. Entonces había todo un vestuario con una sensación de mucha efervescencia y mucha satisfacción porque estaba pasando eso. Por supuesto cuando entramos a la cancha empezamos así en forma diagonal y cuando dimos gran parte de la media vuelta y cuando un grupito me acuerdo que estábamos con el Beto Alonso y algunos compañeros más queríamos seguir dándola para... Empiezan a doblar algunos compañeros y como que quedamos medio gritándole sigamos, sigamos y como que al final terminamos doblando. Yo creo que fueron tres cuartos de vuelta. Viene el centro Salgatti y atención a Alonso ¡Gol! Y apareció toda la tarde soñada para un jugador nacido en la institución convierto los dos goles y es algo que a lo mejor el hincha de River y el hincha de Boca no se lo van a olvidar jamás. Escudero se acomoda centro rebote en Ruiz ¡Penal! ¡Penal favorable! A mediados de los 80 Rosario volvió a la escena principal del fútbol argentino Central se convirtió en el primer y único campeón que ascendió a primera y alcanzó la gloria había descendido en 1984 ganó el torneo de primera B de 1985 y se quedó con el certamen de primera división de 1986-87 estaba un poco nervioso cuando partí el penal porque pienso que se jugaba el campeonato y por suerte lo pude hacer y dedicarle este campeonato a toda esta gente maravillosa de Rosario y allí van los jugadores de Rosario Central a ofrendar el triunfo a sus parciales que desde muy temprano ocuparon a la temporada siguiente Newells obtuvo el torneo 87-88 con una generación de jugadores nacida del semillero fomentado por Bernardo Grifa y Marcelo Bielsa los rosarinos volvían a monopolizar la escena nacional como a principios de los 70 con un gran fútbol interpretado por equipos forjados en sus divisiones inferiores Te diría que hasta esa época todavía los equipos mantenían formaciones año tras año Eran ausencias de memoria ¿No vendían? ¿Sería campeón ferro? ¿O fue? Lo mismo volvías a Cardi Rock que agarre siempre lo mismo Vos conocías a tu compañero pero no solo dentro de la cancha conocías lo que hacía conocías la familia conocías un montón de cosas eso te lleva a ser un mejor equipo más que nada poderes como Bochini como Alonso como Villa JJ López Brindisi Yo lo que recuerdo de la época del 80 es que o ibas equipo por equipo y había 5 o 6 jugadores elegidos a Argentina o ibas a Independiente te encontrabas a Trocero Villa Verde no sé Burrucciaga Justi Klausen terrible terrible ibas a estudiantes que estaba Diego Chaponce Sabela Troviani venían a Saferro tenía sus jugadores iba a Sabela tenía sus jugadores iba a ser argentino y no tenía que joder terrible había más riqueza pero se hacía la riqueza a través de los potreros que hubo siempre pero que ahora no lo sé y los pibes se dedican al Playstation los pibes se dedican todo lo que se dedican ahora no van a jugar al fútbol nosotros la única alegría que tenemos era jugar al fútbol y los jugadores míos como son técnicos también hace 20 años 25 años yo dije encima de mí mete gol mete gol y voy a brillar y se quedaban acá salían los craig y quedaban en cambio ahora no queda nadie vuelven los que vienen de vuelta ya no nos íbamos nosotros fue una época para mí de la mejor época del fútbol argentino sin ninguna duda sin ninguna duda la del 880 apareció el trama devolución a Treviani buena jugada el arquero al arco solo vale pegó Treviani y gol solamente esa determinación que la toma el dirigente yo ahora si no le digo en primera en segunda o en tercera donde sea y comienza lo que es la vuelta olímpica de River Plate ya la ven River quiere dar la vuelta olímpica y la da en el campo de juego de Boca Juniors ahí va todo el plantel están cayendo proyectiles al campo de juego para poder estar en carrera suena el cifazo llegó tiró atasó el arquero atasó el arquero perdió y y y y y y